Vivir acá nos ha dado la posibilidad de salir un poco de la coyuntura que te plantea Buenos Aires, sobre todo yo creo en este momento. Buenos Aires tiene mucha oferta, pero finalmente no podés tomarla porque la coyuntura te absorbe. Acá hay más tiempo para pensar en uno mismo, en su relación con la comunidad y en poder ofrecer otras cosas que no sean tu trabajo cotidiano el que te da de comer. Yo creo que el arte tiene que ser la salvación de las personas. Lo estético creo que tiene que ver además con todas las profesiones. Todos pueden resolver su trabajo con estética o sin estética. Mi profesión está vinculada a la expresión. Así como dibujamos, eso yo lo siento como una herramienta para seguir expresándome. Y me parece que arquitectura tiene la parte donde interviene el comitente con sus requerimientos de funcionalidad, de sus necesidades de vida. Entonces uno tiene que hacer una adaptación de tu creatividad a algo muy concreto, con materiales. Se tiene que sostener, no le tiene que llover y tiene que responder a sus necesidades. En el arte uno puede expresarse libre de todas esas demandas. Me parece que en esa posibilidad de expresión, ya sea con las manos, con la música, con el teatro, eso es lo que puede salvarnos como personas. Porque cuando lleguemos a la tumba, no son los trabajos que hemos hecho, sino lo que hemos hecho de nosotros, lo que puede llegar a quedarnos.